¡Ay, de veras me lo juran que el niño está bien! ¿Lo tiene, don Chepito? ¿Ya no des lata con ese niño? ¿Está bien? ¡Abre, Reyes! ¡Caray, así no se puede jugar! ¿El Pauca se juega entre cuatro o no se juega? ¡Oh, pues entonces vamos a tener que esperar hasta que venga el licenciado Topillo! ¡Para Dios cuándo llegará! Ya llevamos aquí todo el santo día y no ha aparecido. ¿Andará rejuntando los tecolines? ¿Cualquier día los arrejunta? ¿Un millón? Oye, ¿tú no sabes jugar? ¿A qué? ¿A las pipis y gañas? No seas taruga. ¡A las cartas! Si no sé ni leer ni escribir, nada más pegarle los timbres. No digo a las cartas que se echan al correo o mensa. ¡A la baraja! ¡Ah! No, pues no sé. ¿Por qué no le enseñamos, patrón? Ya sigue a tenuces el cuarto. Pero si es de a tiro bruta. Pero a lo mejor aprende. Bien que aprendió a ser presidenta municipal. Agarra tu guacal y vente. Agarra. Bueno, sí. Ahora sí se va a poner bueno. Agarra los trunchados. Mira. Las cartas van del seis, siete, ocho, nueve, diez. Y este es el Joto. Charros, charros. No, no, no. El Joto es este.